Mi nombre es Leonester, soy docente de la física primaria, profesora del colegio del padre. Trabajo con los niños normales, con los niños con discapacidad, con los niños sordos, ciegos. Niños que tienen problemas de la mano, se pueden trabajar con iPhone, con tablet. Es muy útil, muy importante la herramienta para el trabajo. Es muy interesante para aprender cosas que necesita para los niños con discapacidad. Muchísimas gracias.